Puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido, pedacito de frío Sol de mi corazón, mi pequeña canción Como un triste lamento, palomita en el viento Se llevara mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós, adiós de amar Locuras del ayer Ayer de fuego con su risa azul Azul, azul, tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba Suele a veces llorar Las gaviotas del mar Si preguntan por ella Diré que era una estrella La volveré a encontrar Y el mar, y el mar de nuevo me dirá Mira tu voz, perdida en el adiós Adiós de fuego junto al ventanal El caserón, refugio del amor Amor de amar, bajo la nieve gris El gris del mar, golpeando el ventanal El ventanal, donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz